A lo mejor esto no es importante para mucha gente, porque bueno, todos los días se despide gente, todos los días las empresas contratan gente, pero lo que yo observo es que de un tiempo a esta parte tú tienes todas las obligaciones, tú te tomas muy en serio tu trabajo, pero la empresa no te toma en serio. Y es más, ayer por ejemplo hemos conocido la sentencia, esta famosa de la manada, y la sensación que queda de desasosiego, de injusticia, también la vemos reflejada, porque creo que al final si nosotras no hacemos nada, nuestros hijos van a ser los siguientes. Y este país se está convirtiendo en un sistema de caciques, de dedocracia, y de que los poderosos tienen todos los derechos y nosotras solamente podemos callar y agacharnos. Y lejos de seguir callándonos y agachando la cabeza, pues lo que hemos intentado ha sido intentar no salir de trabajar y quejarnos en una esquina, sino pues dar un paso al frente, qué podemos hacer, organizarnos, bueno, pues por lo visto esto no le gusta a nuestros jefes. Y por eso estamos aquí, por eso estamos en la calle.